Y las especies que hay acá en el bosque. Sí, de autóctonas muy pocas. Cinecina, que la tenemos sobre la calle, en la calle 122, ¿no? Sí. Tala, Celtistala, que es muy común en Punta Indio. Bueno, ombú, el árbol de buen asombro, lo llaman en Europa. Y se cuenta con los dedos directamente las especies que son autóctonas. Las otras son espontáneas. Pueden ser solas, pero no son originarias de la zona ni de América. Sino generalmente, principalmente de Europa. Como es el láser, el freno. La tipa, que es autóctona de la zona de Sudamérica. Norte de Argentina, en Tucumán, Salta. Que forman las avenidas que se encuentran algunas veces. Las encontramos en la Diagonal 73, ¿no es cierto? En la Rambla. Y los plátanos, el plátano no se recupera solo porque la semilla es estéril, ¿eh? Porque es un híbrido. Acá. Y plátanos hispánicas ahora, antes era plátano de la serifolia. Y lo demás es todo introducido. Sí, los jingos. El jingo biloba, la avenida que está frente al museo, es muy interesante. Y se encuentra atacada por... Eso, digamos nosotros, ¿no es cierto? Por una epífita que se clavea del aire. Ajá. Que no es una planta parásita. No se... Sino es epífita. Lo vemos enojable también. Claro. Pero produce la helopatía, que se llama secretas sustancias, que van envejeciendo y matando la rama para conseguir más luz. Porque es heliófila la planta. Se encuentra muy afectada la avenida del museo. Del museo. Y se controla. Bueno, Pericles...